México, a menos de un mes de que inició el juicio de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, su esposa Ema Coronel mandó un mensaje al presidente, Andrés Manuel López Obrador y a su política contra el narcotráfico. Asimismo respondió a la interrogante de quién es el culpable de la violencia que se vive en México, si el gobierno o el narco, Coronel dijo que no hay culpa de ninguno de los dos, todos debemos aportar, hacer las cosas. Pensando en el país, en entrevista exclusiva para Telemundo la ex reina de belleza entre muchas cosas expresó estar, encantada con lo que vaya a hacer nuestro nuevo presidente, que sea lo mejor para el país, yo encantada, dijo. Emma Coronel Foto, AFP a su vez al preguntarle si este nuevo gobierno y su cambio de enfoque va a ser mejor para su esposo, Emma Coronel de forma dijo, no sé qué métodos vaya a utilizar o si vaya a hacer lo que dijo, pero si eso va a servir al país, yo encantada con él. AMLO y su política de amnistía desde campaña Andrés Manuel López Obrador prometió la llamada amnistía, el debate publicó el pasado mes de julio que el ahora presidente de México contempla la reinserción de miembros de la delincuencia organizada. Desde la campaña presidencial, López Obrador se pronunció a favor de una ley de amnistía como parte de su estrategia para frenar la violencia en el país. Punto. En esta nota, Emma Coronel el Chapo AMLO.